Si las defensas de la superficie se rompen, el cuerpo activa de inmediato un programa de emergencia de varios niveles. Se requiere una respuesta rápida. El cuerpo está ahora abierto a formas de vida que pueden destruirlo. Las células del tejido dañado liberan hormonas que aumentan el flujo de sangre y la temperatura local. El calor dispara la actividad de los leucocitos. Empiezan a absorber de inmediato a las bacterias invasoras, virus y otros visitantes no deseados. Existen en diferentes variedades para todo tipo de invasores. A pesar de su tosca apariencia, los leucocitos son muy móviles. Y para mejorar su eficiencia, tienen extensiones a modo de brazos que despliegan para capturar a los microbios invasores. Esta simple pero eficaz forma defensiva se encuentra en la mayoría de los animales. Los leucocitos hablan mientras comen. Secretan continuamente sustancias mensajeras específicas que convocan a otros al lugar del suceso. Otro canal de comunicación se establece tan pronto como los leucocitos han digerido el patógeno invasor. Basándose en la composición química de los intrusos, producen un perfil molecular en su superficie, permitiendo así a otras células del sistema inmunológico identificar al invasor. Esta información pone en marcha toda una serie de fuerzas defensivas más especializadas. Pueden atacar a los intrusos en sus puntos más débiles. Pueden transcurrir días hasta que esta defensa hecha a la medida se encuentre en pleno apogeo. No obstante, si el sistema inmunológico ya había descubierto al atacante en particular con anterioridad, la reacción es mucho más rápida. El sistema inmunológico ataca incluso a las células de nuestro propio cuerpo que han sido infectadas. Estas células son destruidas para evitar que la infección se propague. ¡Gracias!